¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina preciosa! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¡Hola chicas! ¡Hola Coloque! ¿Cómo están? Pues dicen que tú y yo estamos locos. ¿Te acuerdas que ya nos habían metido a un asilo acá psiquiátrico? Sí, Gotín. Pues ahora nos trajeron a un hospital porque resulta que nos van a hacer unos exámenes. Porque como estamos bien mameyes. Mira, mira, mira chiquita, estoy bien. ¡Muy fuerte! Mira, 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 mira. Sí, Gotín. Te está haciendo efecto la dieta muy bien. Claro que sí, claro que sí. Y escapar tanto de prisiones que ya, mira, mira, mira un fuerte, mira un fuerte. Gotín. Mándeme. ¿Y ese señor que está ahí qué? Ese señor está vendado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Hola. ¿Qué dice? Rápido, mientras estambra está distraída. Necesitamos desbloquear esta puerta con su etiqueta llave. ¿Cómo? ¿Quién es estambra? ¿Quién es esta? ¡Ah! Es chocla. 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 Está loca, Muti. Está loca la... No te tengas miedo, es chocla. Pero a lo mejor está aquí, ¿no? No podemos entrar. ¿Dónde está su etiqueta llave? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ah, aquí está. ¿Eh? Ya la agarré, ¿no? Ah, sí, ¿ya cuánto? Ya la tenemos. Ya la tenemos. ¿Abrir? Ok, ok. Y ya. Muy bien. Listo. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Se le tiró el suero a estambra. Hay que escapar, Muti. Vamos. Porque esa señora... Esos colmillos la delatan. Esos colmillos... ¿Eh? ¿Y esta qué es? ¿Podemos tocar las cosas rojas o no podemos tocar las...? ¿Qué es esto y qué hospital? Yo creo que no, Muti. ¿Qué es esto? ¿Una regadera del mal? Una regadera maléfica, chiquita. Le está saliendo cosas rojas. ¿Y luego aquí por dónde es? Por acá, mira. Aquí hay un lugar secreto, vente. Ah, yo no lo había visto. ¿Qué dice este señor? Laboratorio. Este es el laboratorio. Dice... ¿Eh? Vampiros. Ah, los vampiros deben de estar en este cuarto. Ah, porque está lleno de sangre. ¿Y a poco se metieron vampiros o qué? No, es que estambra. Estambra es vampira, chiquita. Y vende la sangre. No lo puedo creer, Muti. Aquí es un hospital falso y meten a la gente y le quitan la sangre. No lo puedo creer. Sí, ya toda esta historia me la inventé ahorita, chicos. No, pero sí es así. ¿A poco sí es así? Yo creo que sí, Guti, porque tú lo que tú dices es verdad. ¿Y estos eritrocitos tan gigantes? Es que están mutantes, Guti. Ay. Mira, por aquí, por esta puerta, no hay nada. Y ya te vas a regresar. Sí, a mí me va a regresar, Guti, me troleas. ¿Qué? Ah, por las cajas, por las cajas. Por la ventilación típico. Vamos, vamos. Ahí se cayó. Por la ventilación. Ah, bueno, pero esta ventilación está bien grandota, ¿no? No está tan chiquita. Ah, sí, está grande. Mira. ¿Dónde está? No me va a ver, no me va a ver. Eh, yeah, yeah. Ah, no me vio. ¿Guti? Aquí estoy. ¿Eh? ¿Dónde estabas? Eh, no me vio, chicos. Yeah, yeah. Ah, me escondí. Mira. Sigilosa. En los estetos. Los estetos. Estetoscopios. ¿Qué es esto? ¿Sangre cuadrada? Sangre cuadrada. Uy, chica. Ay, ¿por qué la que no graba siempre se muere? No sé, Guti. Chiquita, pero mira cómo llevan la sangre. Ah, es que es plasma y es sangre. Ah, ok. Es aquí donde, que lo de la transfusión. No, no son las bolsas. Sí, pero lo llevan en carritos, en, en, en... Mira, Guti, ¿qué es esto? Grúas. Ah, esto es lo que hace que los vampiros no se mueran con el sol. Ah, por favor. Con el Blade, como el Blade. Como el superhéroe. Mira, ¿y esto? Uy, estas son las pastillas para cuando tienen hambre y no pueden chupar sangre. Ahí ya está. Dice, complete el speedrun para llegar al siguiente nivel. ¿Cuál speedrun? Ah, este speedrun. Ah. Pero mira, chiquita. Ah, ok. Las manos con las agujas y todo ahí arriba. ¿Ah? Ah. Eh, ¿a dónde estás? Ah. Me fui. Mira, una camilla. ¡Woohoo! Esta camilla aquí. ¡Uy! Ya me lo me caigo. ¿Cuándo está la camilla? Ah, y aquí está una camilla, sí es cierto. Bueno, varias camillas. Eh, pero ¿por qué camino así? Como de lado. ¿Quién sabe? ¿A poco, Guti? Sí, pero ya... No te veo dónde... Ay, bien, bien, bien. Voy, 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 voy. Es que te veo bien chiquitino. Es que está muy grande aquí. ¡Woohoo! ¡Oh, y el super checkpoint! ¡Oh, y así no tienes pierna, chiquita! ¡Yeah, yeah! Ah, mira, aquí está el señor misterioso. A ver, se me hace que este también es vampiro, ¿eh? ¡Buen trabajo! Dice, hay solo una última parte antes de que podamos volver al hospital real. ¡Oh, oh! Ah, ok, o sea, tenías razón, Guti, esto es falso. ¿Qué? Es falso, falso. Eh, ¿dónde estoy? Ah, es aquí. Ah, es aquí. ¡Ah, estoy repitiendo lo que dices tú! Por favor, que dices tú. Ahí está el señor, el señor misterioso. Chiquita, ¿no se te hace misterioso que por qué se teletransporta él aquí tan rápido? De verdad, ¿qué dice? No dijo nada. No dijo nada. Eh, señor. Que se quedó pasmado. Eh, 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 espirron. Ah, es el otro lado de la zona esta, ¿te acuerdas? Sí. ¡Uh! Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, chiquita? ¿Piensas que puedes escapar de mí? ¡Ay, no, gordito! ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. No sé. Vámonos. De repente va a salir Guti del lado. Ay, y luego no podemos correr. No podemos correr. ¿Qué es esto, chiquita? Esto es, esto es, esto es lava. Ya la vi, ya la vi, Guti. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Allá arriba! Ya la vi. Sí, allá arriba. Mira, 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 mira. Mira, aquí está el señor misterioso. Mystery Man. ¿Qué? Mystery. Mystery Man. Mystery Man. ¿Qué está pasando, Mystery Man? Mystery Man. ¿Qué está sucediendo, Mystery Man? Mira, desde aquí se ve. Mira la cara. ¡Eh! ¡Es la baba de ella! ¿Ya la viste? Es su baba. Sí. Es su baba. Entonces, ¿tú ya qué es? Es un monstruo. Es que tiene hambre, chiquita, y nos quiere comer. ¡Ay, Guti, está bien fea, Guti! ¡Ay! ¡Eh! Pero trae un cuchillo, chiquita. No, nos quiere dar matarile. ¡Ay! Y luego nosotros que estamos bien chiquitos. Si estuviéramos más grande, nos defendíamos. ¡Ay, chicos, está bien fea! ¡Ay, ya me cansé de subir tantas escaleras! A ver. Está bien fea, Guti. ¡Uy! Está pero bien horrible, chiquita. ¡Ay, la baba! Oye, pero nos está viendo con cara como de que estamos muy antojables. Con cara de que no van a escapar de mí. Oiga, ¿y dónde compró ese esteto tan cortito? Yo te quiero comer a ti. Ah, no, quiero tu sangre. No, no, mi sangre es muy valiosa. No, no, no. Mi sangre... ¿Y aquí qué? Ah, por la orillita. ¡Ajo! Por la orillita. Por la orillita. Bueno, lo bueno es que no voltea a la señora. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. ¡Ay! Estos eran hojas de bisturí, ¿no? Sí, son hojas de bisturí, Guti. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! No me digas que si está sacando baba y es verde, esto amarillo es otra cosa. No me digas. No sé. ¡Se hizo del uno! ¡Se hizo del uno! ¡De las ganas de comernos! ¡Ay, Guti! ¡No, hombre! ¡Guácatelas! Con la orillita raro. Sí, con la orillita raro. ¿Qué, qué, qué es esto? Se me hace que se hizo... ¡Eh! ¡No puedo pasar! ¡Ah, ya! Ya pasé. ¿Qué es esto? ¡Guti! ¿Qué? ¿Regresamos? ¡Guti no me quiero ir para allá! ¡Guti! ¡Mira quién está ahí! ¡Pero por qué te puso mamey! ¡Se hizo bien musculosa! ¡Sí! ¡Se hizo bien musculosa! ¡Está bien musculosa! ¿Qué dice? ¿Eh? Parece que Stamra está durmiendo en el trabajo. Otra vez. Tenemos que pasar a escondidas de ella. O sea, sin que no nos vea. ¡Ah, sí está dormida, Guti! Pero está bien mutante, Guti. ¿Pero tenemos que pasar para allá o por acá? ¡Ay, sí! ¡Tiene una panzota! ¡Mira! ¡Me pude pasar! ¡Ah! ¡Tómale foto! ¡Me pude pasar! ¡Eh! ¡Va a tomar foto a la loca! ¡Hola, Stamra! ¡Hola! ¡Eh! ¡Pero mira! Tiene como que un ojo como que abierto, ¿eh? Nos está viendo, nos está viendo. ¡Goti está dormida, Guti! Está soñando con nosotros. ¡Yeah, yeah! ¡Mira qué bonita se ve! ¡Estambra con esos dientes! ¡Oye, Estambra! ¿Te puedo sugerir algún odontólogo para que te le cheque esos dientes? Oye, Guti. Yo bien seria y tú bien happy. Estamos tirando todas sus cosas. Sí, sí, sí. Tírale los papeles para que se entretenga cuando se despierte. ¡Ahí está la salida, Guti! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Pero déjate a tomar tantita agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, que tengo mucha salida! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! Porque hacemos jugos verdes, ¿eh, chicos, también ricos. ¡Ah! 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 ¿Y aquí qué? ¿Cómo pasas? ¡Ah, ya! Así nomás, pasas de Guti. ¡Ah, por aquí! ¡Ay, no lo había visto! Sí, no se ve. ¡Ah, aquí también hay que romper esto! Ah, tú lo rompiste. Muy bien, chiquitina. Ah, es ahí abajo, ¿qué? Ah, sí, es abajo. Ok. No, acá, acá, del otro lado, del otro lado. Está aquí. Pensé que era ahí abajo, pero no. ¡Ay, el señor! Dice, hemos llegado al cuarto del conserje. Deberíamos encontrar una salida. ¡Ay, hay que ir por ese pozo, Guti! ¿Y esta puerta qué? Mira, aquí hay unas escobas o no sé qué sean. Ahí, vámonos. ¡Ay, no podía faltar! Las minas de Moria. Sí, Guti, qué loco. ¡Eh, no podía faltar el desagüe! Este es un drenaje, ¿no? Esto es basura. Oye, aquí hay una llave, Guti, ¿ya la viste? ¡Eh, sí, sí hay una llave! Pero no se puede agarrar. No, a ver. No, no se puede agarrar. ¡Ay, chiquita! Esa es la llave de otro tesoro. ¡Ah! A que salgamos de aquí, porque el drenaje apesta. Ese era un colchón, Guti. Parece que era un colchón, pero ya bien usado, chiquita. ¡Eh, mira! ¿Qué es esto? Es un papel rollo. ¡Guácala, Guti! ¡Qué cochino! Un papel rollo. ¡Guácate! ¡Mira las botas! ¡La mosca! ¡La mosca! ¿Ya la viste, la mosca? ¡No! ¡Eh, la mosquita, chiquita! Tómame una foto con la mosquita. ¡Hola, mosca! Señora mosca. ¿Cómo estás? ¡La mosca, Guti! ¡Ay, está bien bonita, chiquitiquis! Que sea tu mascota, Guti, la mosca. Oye, ¿aquí qué? ¿No te hace daño eso, verde? ¿No va? Acá hay otras moscas, Guti, mira. ¡Ay, más moscas! Unas botas aquí. Unas botas. ¡Ándale! Unas botas peroxidadas. ¿Son de metal? Parece. Otra mosquita. ¿Y ahora? Botas de... Bolsas de basura, botas, un plátano. Chiquita. Se me hace que este lugar ya es otra cosa, ¿no? Es la base de la estambra, estambra, estumbra. ¡Salimos! ¿Qué? ¿A poco? ¡No puedo creerlo, Guti! ¿Salimos? ¿Dónde estamos? ¡Ah! Pero todavía no escapamos. No, mira, y acá estos bot... Mira, ven, ven, ven. Es por acá. Es por acá. Espera, espera, espera. Déjame tomar una foto. Ah, sí, 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 sí. Mira, típicas calles parchadas de aquí de México. Ay, sí, Guti. Típico. Ya vamos. ¡Oh! Entonces es por aquí, ¿o qué? ¡Ah, sí, está todo! Ah, sí, igual que México, claro que sí. Sí, igual que... Igual. Vente, vente, bebesita. Aquí es por aquí. ¡Oh! ¿Y aquí qué es? ¿Este qué es? Ah, mira, salí... Ah, es que salimos por otro lado, Guti. ¡Oh! Mira, está atrás. Estamos atrás de estambra o estembra. ¡Ah! Y nada, que se vaya... Que vaya volteando y nos vean, ¿no? Ya, ya salimos a la calle, Guti, bien padre. Ya, ya, chiquita. Y ahora hay que escapar. ¡Ah, mira! Allá está el compa. Eh, pero ¿por qué tiene todo esto lleno de agua? ¿Quién sabe? Oye, chiquita, ¿ese camino que está allá? ¿Cuál? ¿Ese, mira? ¿Ese? Ah, ahí está la puerta para que entres donde está ella, ¿no? Sí, pero... ¿Qué le hizo a toda la ciudad? No sé. Eh, hoy de curiosa, Guti. Vamos a ver. Quiero a ver si se abre esa puerta. Vamos, 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 vamos. Vamos a checar, vamos a checar. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah... Sí se abre. No, 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 no. ¡Hola, estambra! Ah, no, no, no. Entonces es una ventana, no. Pero, ¿y este camino está bien locochón? Porque no hay nada. Ah, una ventana nada más, Guti. Ah, típico para rellenar el mapa, creo que sí, chicos. Sí. Imagínate que entráramos otra vez por ahí. Ay, no, otra vez pasar todo con la estambra. No, no, no. ¡Ay, Guti, ahí está el camión! Parece que vamos a salir. Parece que vamos a escapar, chiquita. ¿Qué dice? Está sonriendo. ¡Hurra! ¡Lo hiciste! Escapaste de estambras. ¡Eh! 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 Mira, vámonos en una de las ambulancias. Guti, el de autobús escolar nos está esperando, Guti. ¿Pero qué? Pero mira, no hay nada por allá. Mira, allá hay otra ambulancia. Vámonos, Guti. ¿Ese es una barrera o qué? Sí, ¿verdad? El curioso, el curioso. Nomás porque no hay techos, Guti. Si no, te irías a los techos. No, sí, yo ya me iría a los techos. Oye, chiquita, ¿y qué está haciendo un balón de básquetbol a un lado del... Se me hace que nos va a llevar a otro obi. No sé por qué pienso que no. A ver. ¡Ah! ¡Me está llevando! Súbete. ¡Ah! Sí, es cierto. ¡Eh! Estamos en otro obi. ¿Qué obisiste? ¿Qué obisiste? ¿Quién es ese? ¡Eh! ¿Es de la prima hermana? ¿Prima hermana? Ah, no, del primo hermano de Estembra. ¡Ah! Pero eso será en otro video. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero nos movemos como que nos mareamos. Creo que sí, como que está tembrando. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Este no es el juego que estábamos jugando. Estábamos jugando Escapa del Hospital Malvado de Estembra. Luego ahí le ponemos el nombre. Pero, bueno, luego jugamos este, ¿verdad, chiquita, Elena? ¡Ay! La música. La música, la música. La música, no la había escuchado tan... Bueno, chicos, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Los queremos mucho! ¡Bye! Pórtense bien para que la enfermera loca no los persiga, ¿verdad? Así es. ¡Eh! Se quería poner arriba de mí, pero no pudo. ¡Ya, ya! ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.